Y mire otro asalto, una joyería en la Ciudad de México. Justo hace un mes fue en Plaza Antara en Polanco y ahora la plaza comercial fue Parque Tepeyac en la Gustavo Amadero. Dos sujetos entraron a una joyería que se llama Esmeralda, haciéndose pasar por clientes. Le pidieron a los empleados cinco piezas y ya cuando las tenían, sacaron un arma y dispararon al aire. Durante el asalto, uno de los empleados se golpeó al intentar esconderse, pero no requirió traslado al hospital.